una noche que estaba porta en madrid y que yo era todavía bastante amigo de neiser de hecho no sólo hacíamos música sino que nos íbamos juntos a comer nos íbamos por ahí de copas a beber por la noche salíamos quedamos para salir también boqui ese día boqui en eiser porta y yo bueno y algún otro colega que no conocéis así que bueno da igual si dijera el nombre si no porque no es relevante pero el caso es que estábamos en eiser poqui porta y yo y alguien más y fuimos a un garito que está en el centro de madrid y además que en ese momento estaba muy de moda porque bueno pues ponían música rap y todo esto pero bueno da igual sin decir nombres de antros y todo eso y recuerdo que que estábamos pasándonos muy bien habíamos bebido unas copitas ahí charlando jiji ponían música y en un momento dado uno de los de los que íbamos juntos que nos lo estábamos pasando bien sin meternos con nadie de verdad y saludó a una chica ya sé que eso en las nuevas tendencias debe ser como mínimo acoso pero la saludó quiso hablar con ella hola guapa como te llamas no sé qué creo que fue fue boqui de hecho creo no fue y la chica como si fuese de estos tiempos que no eran estos tiempos se sintió molesta y en vez de decirle nada no quiero charlar contigo déjame en paz no sé qué y tal o pasar e irse se enfadó muchísimo le empezó a gritar le empezó a empujar se puso súper violenta y yo cuando vi esta situación le dije a la chica no perdónale a mi colega que ha bebido un poco no te molesta de verdad en serio no pasa nada por favor no 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 os pongáis así y tal y que cual y entonces la chica no quería calmarse y siguió empujando y pegando a mi colega sin manotazos entonces vinieron dos amigos de la chica a preguntarle te están molestando y yo a los chicos además eran grandes le interpuse entre mi amigo y ellos dos y les dije de verdad no pasa nada chicos que es que la salud pero la senta mal que le salude pero que de verdad y yo cogía algo que digo que no pasa nada no pasa nada de verdad no no aquí no pasó nada pero los tíos se pusieron muy bordes no porque ellos vinieran de mala de mala onda ellos venían que está pasando aquí cuando me vieron a mí que yo no buscaba problemas al contrario ellos bajaron la tensión y parece que todo estaba bien pero la chica empezó a gritar más y encabronar los ya y a incitarles a que nos atacaran y todo eso y de verdad que yo fui súper tranquilo no de verdad ya cogía parte a boqui le dije a en el sentido que cógelo que no conteste más y yo que estaba súper tranquilo tal bueno al final no pasó nada pero como que hubo un poco de empujones amenazas no sé qué y sabes que aunque no pase nada no se líe muy gorda ya si hay unos tíos que vienen luego vimos que tenían varios amigos más digo bueno bueno nos pegaron una paliza a todos esos ya cuando te amenazan no sé qué se lía alguien te empuja tú intentas ya te joden la noche ya no ya esa esa alegría de salir de fiesta de no sé qué de estoy pasándome lo bien se va a la mierda y todo fue por la señorita esa que estaba empeñada en achucharnos a sus amigos y en generar una bronca para luego ella salvarse y que los que acabásemos con con lesiones fuéramos sus amigos y nosotros porque nosotros no éramos mancos obviamente pues se dan más pero yo quieto si ya me si ya empieza la cosa me da igual lo que lo sea pues tendré que defenderme bueno cuestión no pasó nada pero nos salimos del garito y dijimos vamos a otro garito a tomar algo pues a mí ya no me apetece pues a mí tampoco pues a mí tampoco pues ya nos han jodido la noche